... Sigamos hablando del estado de las vías. Insistimos, recorrer la regional a la altura de Sabaneta se volvió un caos, especialmente en las horas pico. Hasta una hora se toman conductores en recorrer un tramo de dos kilómetros y todo por dos huecos que ya ocasionaron accidentes. Los usuarios se siguen preguntando en medio de las lógicas incomodidades ¿Hasta cuándo será este calvario? Desde la estación de la estrella hasta Mallorca hay dos kilómetros. Recorrerlos les toma a los conductores casi una hora. Todo porque un punto de la vía los vehículos deben tomar otro carril. El problema son estos dos huecos. Nos da mucha dificultad coger el acceso a la izquierda, porque se demora mucho. Ha habido mucho obstáculo en la vía por el medio de ese hueco. Que arreglen ese hueco porque no falta un motociclista, alguien que se accidente en ese lugar. El dolor de cabeza también lo tienen los guardas de tránsito por los constantes accidentes. Es muy difícil y peligrosa por lo que se reduce mucho y ese hueco puede causar muchos accidentes varios. Los conductores esperan la gestión de la administración municipal. El mantenimiento poco o mucho que se ha hecho hasta el momento se lo ha hecho por parte del municipio de Sabaneta con recursos propios. Pero esa es la troncal de ingreso a la área metropolitana que viene del sur del país y es una vía nacional. El mantenimiento corresponde y siempre ha correspondido a envías. La pelota se la tira uno al uno y el otro al otro y a la hora de la verdad no lo arreglan, lo arreglan cuando les da la gana. Es algo muy pequeño para generar tanto taco. Yo no sé qué hacen la plata los peajes porque mire que esta carretera está vuelta a nada. Los afectados esperan que no sea grande el problema y que no se ahogue la solución. Los afectados esperan que no sea grande el problema y que no sea grande el problema.